...de la historia de ella, de la historia nuestra, caballero, y dices así. ¡Dicen! La bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. ¡Dicen! La bendición, 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 la bendición Si tiene sabor Y en el rumbo Y en el dos tiempo Sí, mi corazón Suena, suena Me parecen Que me rompen los huevos 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 Me parecen Me parecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!